Te busco entre mis páginas perdidas Aquellas que llenaron nuestro ayer Aún están abiertas las heridas De todo esto que no pudo ser Te busco entre mis páginas perdidas Cuando en la luna yo te pude ver Comentan las estrellas que aquel día Debajo de su luz te enamoré Tocar el fondo de este sentimiento Es la receta para enloquecer Te encuentro en el frío tan, tan intenso De los viajes que juntos realizamos Te encuentro en la mirada de amorosa Y la música que sintonizamos Tocar el fondo de este sentimiento Es la receta para enloquecer Te extraño y qué Te extraño en las noches oscuras Y aún más en el amanecer Te quiero y sé No te puedo perder Si esta canción no bastará Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Te llevaré Te extraño y qué Te extraño ¿Qué podría yo hacer? Te extraño en las noches oscuras Y aún más en las noches oscuras Y aún más en el amanecer Te quiero y sé No te puedo perder Si esta canción no bastará Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Te llevaré Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Amén